Es tiempo de compartir en familia. Que todo lo disfrutes en plena paz. Que tus sueños se te hagan realidad en este año 2014. Tu mañana te desea una feliz Navidad. De parte de toda la familia de Tu Mañana queremos desearte felices fiestas. Ha llegado el momento de compartir estas fiestas navideñas con tu familia y por supuesto en Tu Mañana. En este 2014 te deseamos un próspero año nuevo lleno de paz y de mucho amor. La familia de Tu Mañana te desea... ¡Felices fiestas!